¿Estás cansado de jugar tanto Fear Passion Shooters que están saliendo en esta temporada? ¿Y deseas con emoción algo diferente? Sleeping Dogs Definitive Edition para las consolas PlayStation 4, Xbox One y la PC es el juego en tercera persona idóneo para ti. Cabe mencionar que el juego salió originalmente para la generación anterior, en el año 2012, pero ahora el distribuidor Square Enix y el desarrollador United Front Games nos tiene la edición definitiva de Sleeping Dogs, donde por el mismo precio tendremos el juego completo y sus contenidos descargables que han salido, Nightmare in North Point y Year of the Snake. Ambos añaden más vida a tu juego, el cual por sí solo te llevará más de 20 horas tras el culminarlo en su modo historia. Sumando el contenido extra, serán más de 40 horas tratar de sacar el 100% del juego. ¿Pero de qué trata Sleeping Dogs? Eres Will June Lee, un agente encubierto que se infiltra en la mafia de Hong Kong, para investigar cómo son las actividades ilícitas de la banda Sunong Ji. Cada vez que termines una misión, para la mafia o para la policía, tu nivel en ambas incrementará, como también la obtención de recompensas para tu personaje. También existen accesorios ocultos, como las cajas blindadas, que te darán artículos especiales. Aquí las misiones podrán ser Redadas, Favores, Conducción, Seguimiento, Eliminación, Robar Autos y Un Largo, etc. Todas ellas podrán activarse en el mapa. Las actividades de policía están marcadas en color azul, las de la banda Sunong Ji de color verde. Actividades varias están marcadas en color amarillo. El modo de juego es tan claro como un buen juego tipo Sandbox, lo cual quiere decir que podrás ir a donde tú quieras en cualquier momento. Las peleas es lo más lucido del juego, ya que cuenta con un sistema tipo Counter, al más puro estilo de atacar y al apretar un botón cuando los enemigos están marcados de color rojo podrás contraatacar sus golpes. El juego cuenta con ex programadores de la serie Need for Speed, por lo tanto las persecuciones en auto serán super geniales. El juego no me gustaría compararlo contra Saint Ron y Grand Theft Auto V, ya que consideramos que si logra colocarse en un nicho muy divertido por todas las submisiones que tiene. Sobre los contenidos descargables, Pesadilla North Point mostrará un Hong Kong infestado de espíritus molestos y gente poseída. Sobre DLC de El Año de la Serpiente podrás aumentar mucho la experiencia del juego. No dudamos que el juego Sleeping Dogs Definitive Edition junto con sus extras y un buen pulido en sus gráficas para la PC, Playstation 4 y Xbox One serán un digno contrincante para ser de tus juegos favoritos de un mundo abierto. Aquí en GameOver lo recomendamos por lo sencillo que es y que nos pone en locaciones fuera de Norteamérica. Hong Kong luce genial. Ahí esta ubicado está en pastor Gras Joshua Rosario a Zigedd Ortiz, un terrorista de la adds hypocrisy para ser de los demás. 当然 tenés preparaturas para ser la mejor situación, el terrorista que ¡Suscríbete al canal!